1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 no me ha sacado normal ok, yo voy a hacer el esta aquí no, esta tocando yo no se, esto es para hacer una apretalo, porque es que yo no llame, es que no llame no llame no llame no llame no llame no llame han cambiado pero tienen sucesion pero que llevan sunudo pero no hacen muchos nuevos ¡Gracias! ¡Gracias!